Lo que te iba a comentar, la sensación es de que a pesar de que habéis llegado al descanso 1-2, el equipo no acababa de encontrar las mejores situaciones, pero que en la segunda parte el equipo sí que ha sabido encontrar su buen fútbol. Sí, hemos empezado bien, ha llegado el gol y se veía el equipo rival que tampoco nos apretaban, no generaban, pero cierta relajación nuestra, pues al final lo pagas caro, llega el gol de ellos, juegan en casa, se animan, se vienen arriba y al final, pues bueno, te crean problemas, obviamente. Bueno, dentro se ha hablado de que había que dar la vuelta a todo esto, no había que parar y así han llegado los goles. Siete victorias consecutivas, Íñigo, la mejor racha de la temporada, ahora que era un partido que supongo que también será especial para ti en este próximo domingo, luego parón, lo digo porque la sensación es que estáis como un tiro, no sé si podíais pensar que a estas alturas de temporada el equipo podría llegar a este nivel de victorias, pero también de goles, ¿no? Son 55 goles en 16 partidos. Sí, los datos son demoledores, ¿no? Estamos muy bien, tanto en la línea defensiva como arriba y la verdad que el equipo está muy bien, el equipo trabaja muy bien, estamos con mucho ánimo, con mucha confianza y se ve, ¿no? Cada balón que pasamos la línea del medio, pues generamos, generamos mucho y la verdad que estamos con una confianza tremenda y llegan los goles. Hay que seguir, no hay que parar y hay que ser ambiciosos. Hay que ir a por todas, sin relajarnos, sin creer más que nadie, sin creernos más que nadie y bueno, esto es lo que nos va a hacer ganar títulos o no. Una buena por el gol y por la victoria. Gracias. Ara ho estava comentant, valoració de la victoria, però primer de tot, primera titularitat en Champions per tu i a més a més en un escenari històric com és aquest Raikomítics, com has viscut? Sí, no, la veritat que era un escenari molt guapo, l'afició apretava molt i la veritat que molt content. Com valores la victòria? Ho dic perquè al final, tot i que la sensació és que l'equip ha sortit d'un pèl fred, heu acabat marcant 5 gols, heu acabat aconseguint 3 gols i el míster des d'ahir no parava d'insistir en la importància dels 3 punts. Sí, avui era molt important aconseguir aquesta victòria a Champions fora de casa i també per seguir amb la bona dinàmica i guanyar tots els partits abans del paró. El que sorprèn, Gerard, és la capacitat col·lejadora de l'equip, 55 gols en 16 partits. Sí, la veritat que generem moltes ocasions perquè som molt verticals i quan tenim l'oportunitat intentem atacar i ràpid fer gols. Quin està sent el segret, Gerard, de l'equip, sobretot per mantenir-vos sempre en el mateix nivell? Ho dic perquè et dona la sensació que és igual que incidi el context del partit, que sou capaços, jugui qui jugui, avui t'ha tocat jugató de titular, de rendir el 100%. No sé si ens pots explicar una miqueta com estàs veient l'equip. Jo crec que al final estem tots junts i jugui qui jugui tothom ha sent important. I com et dic, ser, estar units i tenir molta ambició. Et faig l'última, Gerard. Falta poquet pel gol, amb aquella centrada que t'ha quedat allà la pilota a la cama, has estat a punt de xutar. Sí, la veritat que he dubtat una mica entrepassar-la o xutar i allà se m'ha baixat una mica la persiana, però bé, content. I tant, el proper arribarà al gol, Gerard, moltes gràcies. Gràcies. Gràcies.